Hoy Moriré si no tengo tu amor De donde vayas tan presente Que mientras tenga vida no te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Aunque vuelva sin tomar Moriré si no tengo tu amor Moriré Si no tengo tu amor De donde sirve seguirte amando De donde sirve cuando moriré Es ese precio que estoy pagando No te olvidaré Aunque sé que tú te irás y que nada a ti te detendré De donde vayas tan presente Que mientras tenga vida no te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Sabes que aquí te esperaré Aunque hoy no sienta más Moriré Moriré Si no tengo tu amor Moriré Si no tengo tu amor No puedo respirar No puedo respirar Y saber que tú te vas Moriré Aunque no te vuelvas Aunque no te vuelvo a ver Ya no me resignaré Si te pierdo siento que Moriré 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 Moriré, moriré Moriré Pesadillas junto a Mayra y la fuerza del amor Moriré sin tu amor